ahí está fáciles dijiste a ver contra estos no sé ya escóndete como ratatouille como ratatouille el mamut solo echó el mamut dale el mamut y eso quedaste bien fuerte porque si era otro viento eso no le caía la dinoshivo o la puerca york dice como tienes poder aprovechar lo revienta el mamut dices si quieres bajan dark yo no lo voy a matar a ver si te encuentro te arrepienta no ves que ese mamut es vega o no muy duro pues a veces mira mamut vega ya ven es mamut vega y miren aguantado ahí bien y muchos aguantó un tiro más a ver en prueba pero sale tu bala 2 quiero que choca weón probamos como fe perfecto si no no moría weón si estaba 5-5 ya yo tal vez aguante la darnac al menos que se pare al lado mío si se para el lado mío si muero si solo me da la bala 2 no lo digo conmigo se va a ponerle ya pero si solo me golpea así creo que aguanto ah y aparte te conviene a ti va cargando una vez aguanta aprovecha approach uh ya tenías tiro lo malo que el sediento Trololololo trolololo Buena Ah, coge la tortuga, huevo, vacía esa Ah, sí El hilo en tortuga y en trico es muy bueno Sí, demasiado pegan, huevo Sí, sí Sobre todo en tortuga Porque el trico como va primero A veces puta, lo matan Claro, en tortuga Aunque el trico siempre lo dejan, a veces Más daño, ¿no? No, porque la bala uno no entra frente Hay un muro ahí arriba No choca el muro Se tiene que ir La respeta Luis Salbert Sainz Igual su alma no me quiere entrar ¿Dual? No, ya gasté a quien crees que mate Con daño lo matará A ver, intenta Pero este va a tener un lando No, me voy a poner acá nomás Claro, ah, bueno Directazo nomás Directazo nomás Para que le caiga No, no, pero no directazo Bombeado No sé ¿Cómo es? ¿Cómo que no sé? No sé fue este tiro, Dino Es acá, es acá, es acá, es acá Es acá el tiro un poquito más arriba Por acá Ahí, ahí, a esa altura nomás ¿Seguro? Al medio, al medio Sí, sí, sí Ah, sí, no Sí, sí lo mataba Le ha caído mal Yo te dije No sabía después de ese tiro, Dino Le iba a tirar yo alto Ah, no es parte, vale Yo cargo Un rastro Bien, mira, puedo subir Oh, caro Está bien parado Ah, pero si le doy ¿A quién le das tú? Le quito defensa Y lo matas al otro Mata, mata, mata ¿Qué? Ah, Dios Sí, es que ¿Quién le vas a dar ahora? Ahí, golpeo, pues Igual, igual tú estás nuevo Tenemos prácticamente una vida de ventaja Mira, hace más roces Mira, son los 8 Lo malo que me han trancado acá Fueron muy buenos con la Erna De panza volteando Mira, pets Aquí se activa tu pet, pues Te rompes piso El pet que no tengo Sí Ah, cachupper En 4 tiros, yo creo que te sale Un pet Ese pet tú así te va a servir Tirirín, tirirín, tirirín Hasta para ver No, no, comienzan los 10 put Eso sí puede ser Pero pa' el torneo, pues Oh, mamú Pero saca ahorita, pues Mira, cosquillas Ah, está la que más ahorita, pendejo Tienes caralito 80 No sé Ya, Dino carga Yo no sé cómo, pero carga Ni se te ocurra caerte, weón Porque no tienes tiro Aquí tengo, pero No tengo el tiro más bien No, Dino, pendejo Ya ahí, ya Vamos, dale En la cola No sé, esto no va a ayudar a nadie Mírate, pendejo Pero por qué se van ahí No sé ¿Tienes pala? Tengo GD Y pala ¿Pero tienes pala? Sí Ya, eh, me toca la Yo creo que metes la pala Yo tengo pala también Ya, de una vez Sí Así de paso me abro ¿Me abro mal o golpeo bien? Mal, mal, mal Bueno Tiro el panzazo con pala Lo salgo y Tiro el panzazo con pala Pero si me toca pala Como, como Como, como Para defender Así está bien, está bien Ya ves Ni la, ni la darda No está, weón Tú peor Es más Lo bueno que está Aguantando Es que es el avatar Y el peso, weón Sí Sí Ah, weón Uy, ya te caes, weón No, mejor es que me sale Pero si estás No queda de arma, no sale Carga, no más carga Tienes pony verde Se me está pala Mejor lo quito, ¿no? Mejor lo quito, ¿no? Ahí le estás O te bujeas, weón Como es Creo que me voy a botar Antes de darle Sí, eso estoy viendo Por la nube Mía, mía Mía, mía, mía Ahí está Pedro Vamos, vive Por eso quería bajar Ya, pues Yo tengo quito especial Te va a dar Te mata, veón No, a ti te va a dar Me va a dar Tiene el GD, ¿no? Ok No, es que los dos Están muevecitos Si le hubieras tocado A uno al menos Tienes que botarlo Uy, a los dos Ay, hay una posibilidad Si entro en este juego Que han hecho Sí, pero Si no hay tira No hay tira Ah, cochino Drombic, ¿no? Que se queda sin tira Oye, ya te No, pero mata Debajo Oye, ya No, no sale Ya, pero Vaca, no se puede Es que no sale Creo que me va a dejar Una naca Me mataste, pelicula Ya, está perfecto Que se queda El high shot ¿A qué? Joder 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 Joder